¿Qué es la especialidad en clínica? Es una especialidad en clínica, la cual abarca los principales módulos que se atienden en la clínica diaria, en la clínica veterinaria diaria de perros y de gatos. Nosotros apuntamos a que el alumno de la especialidad se lleve lo mejor de lo mejor que hay hoy a nivel nacional e internacional, porque tenemos docentes de categoría internacional, para marcar la diferencia en el día a día. Nosotros tenemos módulos de dermatología, de cardiología, de endocrinología. Todas las subespecialidades de la clínica las tenemos todas en dos años de duración. Son clases bastante largas, son clases de 24 horas la mínima y después tenemos hasta de 48 horas, de horas cáteras, divididas en dos o tres días. O sea que realmente el contenido que se brinda es muy amplio. ¡Gracias! ¡Gracias!